Chicoalos gamers y non-gamers, bienvenidos este miércoles de noticias en su programa de videojuegos.g. Gracias por acompañarnos en esta mitad de semana. Mi nombre es Remo Gutiérrez y hoy les vamos a presentar un par de novedades. La primera de ellas es el teaser trailer de Infinity Blade II, develado en la presentación del iPhone 4S de Apple, en donde MyCaps, el presidente de Epic Games, mostró las capacidades gráficas de este nuevo smartphone con un pequeño de mito de Infinity Blade II, que saldrá el 1 de diciembre a un precio aún no establecido. Vamos a ver este teaser trailer para Infinity Blade II. Y para la segunda parte de este programa, y acabar también de manera muy visual, lo dejamos con el Opening Cinematic de Rage, uno de los títulos que se lanza esta semana. Este es un shooter post apocalíptico desarrollado por la gente de ID Software y distribuido por Bethesda Softworks y que se lanzó el día de ayer para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana en más de Punto Gero. Personnel entering stasis, this is 1134, signing off. Understood, 1134. Go for burial. This is Atlas Control, signing off. May we live to see another day. External disturbance detected. Cryogenic chambers compromised. Chamber Omega-5 online. Initiating emergency nanotrite activation. 3, 2, 1. Nanotrite sequencer online. Release cryogenic chamber seals. Nominal. Rebooting internal data systems. For nanotrite bioaugmentation systems fully deployed. Fireех Gracias.